Señoras y señores, como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Disculpen, entre los días festivos, el fin de semana, las ocupaciones, un poquito también más de la salud que luego me da. Y ahorita traigo uno. Pero bueno, estamos aquí ante ustedes nuevamente, gracias a Dios. Hoy quiero hablar de lo que el Caín Tabasqueño le está haciendo al país. Y ustedes, los mexicanos, como siempre, apáticos, ¿qué importa? No importa, no importa. Hasta que no nos vean ustedes, hasta que no se vean, porque digo, no sé cuánto vaya, cuándo vaya a pasar, pero no tarda mucho. Bueno, yo les digo, yo ya estoy más allá del bien que del mal. A lo mejor, ojalá, no quiero que me alcance a ver, no quiero que me alcance el tiempo para ver cómo desgracian a mi pobre país. Y todo por decidiosos. Hoy les decía, oye, ayer, ayer les decía yo a unos amigos en el WhatsApp, este, que tenemos la culpa. Que sí entiendo, pues le dije lo que pasaba acerca de una visita que hicimos. Tuve la oportunidad de estar en el 40, digo de estar, por la ceremonia, por lo que representa, por todo. Qué mal que pasó, pero bueno. 40 aniversario loctuoso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. No porque sea tema de actual, sino porque sacaron unos comentarios que decía esto, que decía aquello, y que no estamos viendo lo que está pasando. No. Yo les dije, yo no puedo hablar de lo que no sé, lo que se comenta aquí. Puedo abonar algo a lo que me parece o lo que no me parece, pero no es algo que yo tenga claro lo que pasó en aquellas épocas, ¿no? Porque además habla de cosas antiguas. Entonces, entre ellas la bomba atómica. Por eso le dije, yo ahí sí puedo hablar. No porque haya estado en lo de la bomba, no, no, no. Pero estuve posteriormente, 40 años después, en donde fuimos al presidente municipal de Acapulco, porque era una reunión, ese año fue una reunión para la paz, a través de las ciudades hermanas del mundo. Entonces, Japón invitó a las ciudades hermanas de algunas ciudades y puertos de Japón. En el caso de Acapulco, porque la NAO de la China que le decía, que como yo le decía, ni era NAO ni era de China. Era un galeón español que salía de Filipinas y que pasaba por Japón, pero ya de ida, o sea, perdón, les digo, era de Manila a China, de China a Japón, por las corrientes y todo, que pudiera navegar los vientos. Entonces, y de Japón a lo que es actualmente San Francisco y de ahí, costeando, bordeando la costa, llegaban a Acapulco, desembarcaban, y pues ahí sí ya de Acapulco a Veracruz, vía obviamente mulas, carretas, no las mulas, sino las carretas, y una que otra mula cargada, yo supongo, no lo sé. No estábamos, y de Veracruz, de la Villa Rica de la Veracruz a España. No dicen a dónde, pues supone uno que fue a Cádiz, no sé, no dicen en la historia que a dónde terminaba la travesía de esta mercancía, ¿no? Mercaderías, sedas, especies, cosas que traían de Asia para Europa, que se había cerrado por, al fallecer Marco Polo y todo lo que había pasado. Entonces, pero bueno, en fin, eso, eso era, eso era, este, en aquella época. En Japón, nos tocó visitar, pudimos a visitar dos ciudades, de las cuales Acapulco es ciudad hermana, un esonyuco tradicional, el pueblito aquel, muy bonito, con cosas modernas de aquella época, de hace ya 33 años, y este, entonces, 33 años y medio, pues. Y de ahí, uno en Sendai, otro pueblo, una ciudad preciosa, muy moderna, muy toda. En aquel entonces, el periódico de mayor tiraje en Sendai, era tres veces superior al tiraje nacional de todos los periódicos en nuestra república. Nada más para que se den una idea. Y este, entonces, pues bueno, ahí el director del periódico nos narró que él, pues, cuando era joven, era, fue soldado. Y este, que había trabajado mucho y todo lo que había llegado hasta ahí, director del periódico. Y que, pues, efectivamente, él, como todos los soldados de aquella época de Japón, eran los kamikazes. Traían una, con él dormían, un chaleco de, con cartuchos de mirandita, este, para volarse. Y, con la instrucción de que, cuando los embarcaran los gringos, ellos tenían que meterse entre las filas a saludarlos, aparentemente. Pero iban a, a volar. Se iban a suicidar. Y se iban a llevar a, diez, quince soldados norteamericanos. Entonces, este, o, o aliados. Dependiendo de quiénes se embarcaran. Entonces, este, que él, pues, no criticaba. No, le dolía lo que había pasado, obviamente. Porque eran sus, con ciudadanos, sus, sus compatriotas. Y que, pues, este, no, no le gustó lo que pasó, pero que lo entendía. Y que no lo criticaba tan duro, porque, pues, ellos pensaban hacer, no lo mismo, porque no estaban en posición, ya, para ir a, a Estados Unidos. Pero sí, para matar a un demonián de soldados, aliados, o gringos, lo que fuera. Este, y que no se iban a rendir nunca. Que iban a matar, a hacer una matazón por todos lados. Entonces, que por eso él no criticaba tan duramente esa situación de la, de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, esa fue mi opinión al respecto de lo que pasaba con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, de acuerdo con lo que dijo el señor ese, no recuerdo el nombre, impronunciable para nosotros. Bueno, algo de razón, este, aunque fuera indebida, pero la razón, por un lado, a favor de los gringos. Entonces, pues, bueno, yo les decía eso a ellos, ¿no? Actualmente, vemos en nuestro país, terminando el tema ese, actualmente en nuestro país, acabamos de ver ahorita que el caín tabasqueño acaba de endeudar al país, nada más con dos mil millones de dólares más. Este, poca cosa para él. Lo peor del asunto, lo malo del asunto, no lo peor, lo malo del asunto es que este infeliz no está pidiendo dinero para empresas o para, o para generar riqueza en el país, ¿no? Que, que con eso se pagara esta deuda. No, él lo está pidiendo para sus estupideces y sus raterías. Entonces, este, él lo está pidiendo porque, pues, de ahí yo, yo supongo que de ahí va a financiar sus estúpidos programas para mi estúpido, porque no van a producir nada. Nada van a producir, no van a generar nada de riqueza o de ingresos para el país, van a generar gastos. Los mantenimientos a los ninis, los mantenimientos a sus amigos, los rateros de, de, de que estallaron ahí en, en el pueblo este de Hidalgo, que van ciento y tantos muertos, pobre gente. La verdad, digo, se lo buscaron, lo encontraron. No está bien que, que, que hayan muerto, pero, pues, el hacer esas cosas, el estar robándose la gasolina, en ductos, con, ni siquiera con equipo, preparado, pues, algún día tenía que pasar esto. Entonces, ya nos pasó, ya el país se enlutó, y este imbécil, en lugar de meter a la cárcel a los ladrones, los está, los va a mantener, porque, pues, pobrecitos, pobrecitos trabajan, roban por necesidad, y los que trabajan imbécil, esos que roban, este, trabajan por deporte, trabajan por beneficio de ahí, nomás, para divertirse. No, tarado, trabajan también por necesidad, ¿sí? A ti no te da el seso para pensar en eso. Tú nada más estás viendo cómo desgracias al país, poniéndole toda la cuestión de, no sé, este, todo lo que tengamos de malo. Eso es lo que quieren hacer. Yo no sé por qué te empeñas en hacer estupideces. Entiendo, nos dieron más dinero este mes, nos van a dar más, en dos, la federal y la local del DF. Entonces, este, ay, dolor de espalda, perdón. Yo creo que ha de ser el frío, no ando tan tapado. Entonces, este, él, él está entercado en darle en la torre al país, y en que él va a ser el dictador de este, de esta república, como yo le digo ahora, la república bananera llamada México. Puras estupideces, puros gastos, puras endeudar, endeudar al país. ¿Qué va a ser? ¿Cómo lo va a pagar? O sea, eso es algo que, que nadie dice nada. Todos los que yo vi ahí en el, de comentarios, en donde salió el endeudamiento, porque no salió a la luz pública, vamos a llamarle así. Fue en lo oscurito, para que, por eso hizo el argüende de, de la escasez de gasolina. No porque no haya habido, sí había escasez de gasolina. Pero hizo el argüende mayor para tapar lo que estaba haciendo del bono este de dos mil millones de dólares. En donde, tampoco le dice al pueblo que esa escasez de gasolina fue por su culpa. Que no es cierto que haya sido porque se le estaban robando los, los de Pemex. Que sí es cierto que se le estaban robando aparentemente. Entonces, todo eso no lo dice. Y ahora resúltase que él es el héroe porque está combatiendo la corrupción. La corrupción es él, sí. Esa es la triste realidad. La corrupción es él. Y lo que está haciendo es darle en la torre a nuestro país. Y la va, y lo va a dejar en ruinas, sí. Y ahora que él, claro, ha dado alzado dentro de dos años, va a sacar su dichosa consulta ciudadana. Y le van a pedir que se quede. De una vez te digo conmigo que te largues. De una vez, no necesitas esperarte dos años. Lárgate desde ahorita. Y ya deja al país a ver si alguien lo puede levantar. Ojalá que llegara alguien como nosotros, como aquellos ciudadanos. No modelo, porque no somos ciudadanos modelos. Tampoco. Pero sí ciudadanos que quieren al país. Ciudadanos preocupados. No como los, no como los, este, de la Copa Omex. Que están contigo. Y que están con el Caín a morir. ¿Y por qué? Porque van a robar más. Hoy fui al, a las labores, como decía mi padre, a las labores impropias de mi edad y sexo, al súper. Fui al, al mercado. Y hace unos días estaba yo echando rayos y centellas en contra de las, de los sindicatos que están pidiendo un 20% de aumento en el salario. Y yo dije, no, que desgraciados, ¿cómo es posible? Están dándole la tora al país. Hoy me fui de espaldas. Fui a comprar, obviamente, mis, mis víveres. La parte mala de ser, de estar solo. Y es la única parte mala de tener que ir a comprar. Pero me entretiene. Pero, bueno. Me entretiene y me da conocimiento de cómo están las cosas. Me fui de espaldas de ver que casi todos los productos, casi, no digo que todos, pero la mayoría de los productos ya estaban con un 25% a un 27% de incremento de precio. Entonces, este, le decía yo a mi asistente, que siempre le pido que me acompañe. Porque cualquier cosa que se ofrezca, ¿no? Ya no está uno. Entonces le digo, mira, ven, acompáñame y, este, perdón. Me sirve de compañía. Platico con él. Vacilo. Nos reímos. Y comentamos lo que vemos, ¿no? Lo que yo veo. Y le digo, mira, nomás estos desgraciados fraternos. Y cómo es posible que el sindicato, que por aquí, que por allá, que... Dijo, cuando entramos y vi los precios... Perdón. Y vi los precios de los productos. Y le digo, el sindicato se quedó corto. Con un 5, cuando menos, a un 7%, abajo de lo que le incrementaron el precio de los productos. Yo dije, a ver, yo me ayudaron. Mira, yo ya necesito la leche. La leche pasó de 16 pesos a 20, 50. La que yo compro. O compraba. Le dije, a partir de hoy, cerro leche. Café, café y té. Así, galletas. En la torre, mi general. Ahí fue... Ya había habido incrementos y todo. Las galletas de Jamesa. Yo sí puedo decir los nombres. Rateros. Dicen que no. No incrementamos los precios más que un 10, un 15%. Sí. Incrementaron los precios un 10, un 15%. Pero nos dieron un 20% menos de producto. Entonces, que no se renguajes. Yo le dije, galletas fuera de la dieta de uno. Ya no como. Ya no voy a consumir ni leche, ni galletas. Entonces, lo que me ahorre de ahí, va a ser para... ...carne, huevo. Algo que sí necesite. Pero leche no ya... La... La... El calcio, lo que es. ¿Eh? Ya lo tengo. Entonces... Así es que... Así es las cosas. Mi dieta va a cambiar poquito. En lugar de galletas, o sea, va a... Decía yo... Mira, pan bimbo. Con mantequilla y mermelada. Y ya la hice. Y este... Ya estés más sano. Yo digo, no, no sé. Habría que preguntarle. Pero ahora ya le pregunto a uno a los nutriólogos. Este... Me van a decir que no. Que estoy equivocado. Que no es cierto. Entonces, yo ni les pregunto. Yo consumo lo que yo creo que mi cuerpo... Mi cuerpecito necesita. Como les digo. Consumo lo que yo necesito. Y... Este... Además me gusta... Que el cuerpo sepa lo que está recibiendo. Con buenas cantidades. Porque alimentar este cuerpecito no creen que está fácil. Entonces... Este... Esas cosas... Están pasando en nuestro país. Por un lado... Los... Como decía... Los comerciantes voraces... No son los comerciantes. Son las empresas. Sí. Las... Las... Los fabricantes. Los comerciantes no les queda otra... Más que vender... O intentar vender... Lo que está en el mercado. Entonces... Pues bueno... Los fabricantes son los que tienen las cosas. Y ellos no quieren perder. Y estoy consciente. No... El dinero que ellos invierten... Tienen que producir. Y el gobierno... Mal gobierno... No de ahorita... De hace... 70 años... Desde que llegó... Miserable de... Álvaro Obregón... Manco Alcelaya... Y de ahí para acá... Ha sido... A ver cuál es peor. Aquel nos fue el peor... Porque ya nos dejó a este. Este no fue el peor... Porque ya nos dejó a este. Y así... Así las cosas. Hasta que llegamos... Con Carlos I... El usurpador... Que ha sido el peor de todos. Y digo el peor... Porque... Después de él... Llegó Cedillo... No le dejó... Como no le dejó mucho que robar... Este... Hay que reconocer que Cedillo... Fue estable en su sexenio... Igual que el del Águila Mocha. No estoy de acuerdo... Con muchas de las cosas que hizo. Méndiga Águila Mocha... Debería estar en la cárcel... Por deformar el escudo nacional. Él no fue el peor... Sin embargo... Porque llegó Felipito. Felipito no fue el peor... Porque llegó... Para la desgracia del país. Enrique Antonio López de Santana... Y Peña Nieto. Y él no fue el peor... Porque nos dejó... A este infeliz... Ratero... Corrupto... Asesino. ¿Quieren más? Síganle... La... Pueden buscar en la... En la... En los... Libros de las bibliotecas... Todos los... Adjetivos... Calificativos... Y epitetos... Que se le puedan poner... A este individuo... Entonces... Así las cosas... Señores... Este infeliz... Está sacando dinero... ¿Y a qué acuerdo llegó? ¿Por qué? ¿Por qué no cumplió su palabra? Dijo... Vociferó... Porque eso era lo que era... Gritaba... Era... Vamos a echar abajo... La... La... La reforma energética... No ha tocado... Nada... Ni uno... A pesar de... Lo que ha dicho... De la escasez de la gasolina... Y que... Y que los ladrones... Que si los hay... Yo no digo que no... Está los hay... Pobre gente del pueblo de... La Huelipan... La Huelipan... O como se llama ese pueblito... De ahí de Hidalgo... Que pagaron las consecuencias... De sus necedades... Y de sus... Raterías... Porque eso era lo que estaban haciendo... Robar... Y robar bienes de la nación... O cualquier cosa... Robar bienes de la nación... ¿Quién se cree el infeliz... Caín tabasqueño... Para estar perdonando esas cosas? Él no es... Ni juez... Ni mucho menos... El dueño del país... Aunque él se lo crea... Y así se lo hagan sentir... Todos sus esbirros... O secuaces... Como usted le quiera poner... Pero bueno... Señores... Los dejo... Ya... Primera ya me excedí... Y segunda ya mi garganta empieza a dar más gara... Hasta el día de mañana... Que descansen ustedes... Hasta el día de mañana... Hasta el día de mañana... Hasta el día de mañana...